Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, La ropa es uno de los elementos que más está ligado al ser humano, ya que hace parte de su apariencia. A raíz de ello, conforme pasan los años hay más cuidado, atención y expectativa al momento de la fabricación de esta y al momento de su elección. Es verdad, cada vez nos volvemos más selectivos y optamos por cierto tipo de modas que nos hacen complicada la dura tarea de elegir. Es por esta razón que es imprescindible tener prendas y estilos para vestir de la forma más acorde según la situación que se presente. Esto no implica que las personas deban tener una cantidad de ropa extensa e ir de compras de manera frecuente, sino que es importante gestionar un closet correcto. Estilócrata, Las prendas básicas en tu closet son el secreto para lograr un outfit increíble. Los Ocurrirá pueden ser atemporales, ideales para todas las edades y puedes crear un sinfín de combinaciones con ellas. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te daremos una lista de las prendas básicas que todo hombre debe tener en su armario. Y si quieres más, te invitamos al curso Vístete para triunfar de Don Ricardo Domínguez. Son 20 módulos a un precio de 350 pesos. Te dejamos el link aquí en Estilocracia.com Ahora sí, volvamos al video. Presta atención. 1. Playera Polo Aunque para muchos, las camisetas tipo polo se distinguen por ser básicas en los uniformes escolares y algunos deportes, hoy en día, es considerada un básico de armario imprescindible para todo hombre. ¿Será por la comodidad o su corte clásico? Quizá por ambos, pero lo que sí es un hecho es que gracias a su flexibilidad se ha logrado adaptar a cualquier estilo y crear diversos dukes que además solucionan la vida para cualquier ocasión. 2. Traje El traje es la prenda indiscutible más formal que puedes tener y sin duda no puede faltar en momentos formales y elegantes. Estilócrata, no hay nada que pueda ocupar su lugar. Y es que, usando un traje, lo creas o no, te sentirás más seguro a la hora de invertir en algo o conocer y discutir un proyecto. Es como una especie de señal de respeto y demuestra que haces el esfuerzo de tomar algo en serio en la vida. Es por esta razón que debes tener al menos uno en tu armario y de preferencia de color negro. Y recuerda, estilócrata, si sueles usarlos constantemente en tu trabajo, debes tener al menos dos de ellos. 3. Blazer Existen muchas maneras para protegerte del frío, pero sin duda, el más formal y versátil de todos es el blazer. El blazer es una de las prendas que se recomienda tener en el fondo de tu armario. Sus ventajas son las siguientes. Además de brindar calor a nuestro cuerpo, el blazer luce con estilo y aporta un tono más casual a cualquier combinación. El blazer es tan versátil que se encuentra en diferentes cortes y estilos para que elijas el que mejor le va a tu tipo de cuerpo. Y si lo que buscas es formalidad, lo mejor es optar por esta prenda en tonos neutros. 4. Camisa blanca La camisa blanca es probablemente la prenda más básica y universal que existe. Si no tienes este básico dentro de tu closet ahora mismo, ve a comprar una. No hay pretextos. Puedes encontrarlas a precios realmente accesibles. No hay pretexto para que no tengas alguna dentro de tu closet. Es clásica. Es formal. Es atemporal. Es 100% tendencia sin importar de qué temporada se trate. Además, puede ser lo que tú quieres que sea. Casual, formal o muy informal. Así que ya lo sabes, una camisa blanca es imprescindible. Pero cuidado, estilócrata. Debes cuidar que realmente esté impecable y esté blanca. cuida con qué la lavas y cómo la secas para que siempre luzca impecable. 5. Jeans Los jeans son irreemplazables. Y es que no se puede vivir sin al menos un par de jeans. Son la primera pieza en la que pensamos cuando hablamos del inicio y fondo del armario. En otras palabras, los jeans son esas prendas infaltables dentro de tu closet, ya que no existe prenda más versátil que esta. Hoy en día, existen una gran variedad de cortes y estilos de jeans. Algunos, dignos de las tendencias de moda y otros que son atemporales. Como el corte recto. Sin lugar a dudas, un básico del armario. 6. Cardigan Un cardigan es un tipo de suéter de corte delgado, pero al mismo tiempo cálido, haciéndolo ideal para temporadas de frío. Son la opción perfecta si buscas elevar tu look y darle un toque más clásico y al mismo tiempo casual a tu outfit. Aunque es verdad que algunos asocian esta prenda a las personas mayores, en realidad, hombres de todas las edades los usan, ya que son muy versátiles, dándole a tu look la apariencia casual formal que necesitas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.